cómo depositar un cheque en londres en el banco de barclays bueno lo que vamos a hacer vamos a a esta parte donde diga paint transfer luego lo que tendríamos que hacer es ir a esta parte donde dice pay in a cheque aquí vas a poner pche quinto que vas a seleccionar una cuenta aquí vas a señalar la cantidad en la que incluye el cheque y aquí vas a poner básicamente pues el reference o sea el contexto porque quieres enviar esta cantidad de dinero vamos a explicar por qué y luego le das en take photo y le vas a echar fotos y una vez que le eches fotos le das en pay in check y hasta de esta manera se hace espero que este vídeo haya ayudado un montón dale like y adiós y luego de hacer esto tendrías que darle en esta sección donde dice confer transfer que básicamente te va a salir el resumen vale y también antes de esto te va a salir también pues básicamente te va a salir en la fecha vale la fecha en la que tú quieres hacer esta transferencia si quieres hacerla hoy o si quieres planificar esta transferencia una vez que hagas eso vas a clicar en esta opción donde dice confirm transfer y tu transferencia ha sido confirmada y de esta manera podemos enviar dinero de barclays al extranjero